Mis labios Quedó el sabor de tus besos Y aquí en mi sangre el veneno de tu amor Me estoy bebiendo con mi llanto tu desprecio Por haberte dado toda mi vida y mi corazón Ya no te acuerdas de las promesas que me juraste Y hasta tu nombre sobre mi pecho marcaste tú Y sobre el tuyo quedó mi nombre muy claramente Como una prueba eternamente de nuestro amor ¿Qué voy a hacer o qué voy a hacer si me la tengo? Si la esperanza en este mundo solo eras tú ¿Qué voy a hacer o qué voy a hacer si no te tengo? Solo tu nombre quedó grabado sobre mi luz ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un saludo para los amigos Si la esperanza en este mundo solo eras tú ¿Qué voy a hacer o qué voy a hacer si no te tengo? Solo tu nombre quedó grabado sobre mi luz Un saludo para los amigos Que quieran tu boca de mi luz Que voy a hacer si no te mandé mi luz Si la esperanza en este mundo lo es Si la esperanza en este mundo solo esaling Gracias.